Y aprovecho esta oportunidad para celebrar el movimiento iniciado por la activista Olimpia Corral Melo, de quien les comparto el por qué, siendo hombre, decidí presentar en un inicio esta iniciativa y que posteriormente compañeras de mucho trabajo y de lucha aquí por las mujeres fueron presentando iniciativas que en su conjunto las aprobamos el día de ayer. Y es porque las redes sociales hoy en día, pues así como están generando cosas muy positivas, están también poniendo en riesgo la intimidad sexual o delitos que se pueden estar cometiendo hoy en día que antes no podían hacerse. Y un punto bueno es que como legisladores no estamos obligados a inventar el hilo negro, sino tenemos la posibilidad de encontrar cosas valiosas, bien hechas, que podamos reproducir aquí. Y justamente fue en una red social en donde encuentro la historia y la información de todo lo que padeció, sufrió y ha logrado Olimpia, con quien tuve comunicación vía telefónica, con quien dialogamos para poder presentar esta iniciativa. Y siendo padre de dos niñas de ocho y nueve años de edad, pues sin duda me motiva y siempre me genera la sensación de cómo cuidar a nuestras futuras generaciones, niños, niñas en un futuro, por cómo está avanzando la tecnología y cómo están avanzando las circunstancias en nuestro mundo hoy en día. Y tenemos que estar buscando renovar y mejorar la legislación. Y en esa parte, el ciberacoso, la violencia digital, la violación a la intimidad sexual, necesitaban tener esta reforma para poder regular cosas que antes no se regulaban. En su historia, el ver que llegaba con los ministerios públicos y se burlaban y lejos de ayudarla le decían que no había delito que perseguir, es muy importante que hoy en día haya tipificados los delitos en todos los tipos de conductas delictivas que se puedan estar generando. Y hoy conseguimos esto, con la satisfacción de ser un Estado más que lleva a plenitud esto, pero sabiendo que nos faltan muchas cosas por hacer. Y ayer nuestra compañera diputada Elia hacía una observación muy prudente y muy acertada en donde se tienen que hacer incrementos también de algunas penas, porque luego se convierte en la posibilidad de que haya delitos de extorsión, en donde condicione no publicar imágenes a cambio de pedir algún dinero, en donde se presionen a las mujeres con información que tengan, exparejas o algunas otras personas, de que si pasa algo sacan a la luz pública información personal de vidas privadas que pudieron tener. Y así hay muchas cosas que tendremos que seguir regulando. Yo estoy convencido que esta legislatura lo va a aprobar en forma unánime, esta ley, en lo cual estaremos haciendo el compromiso de seguir trabajando en favor de regular las conductas que puedan afectar a las mujeres, que por mucho siguen siendo un sector de la población, que necesitamos respaldar, impulsar, proteger y desarrollarles oportunidades. Vienen nuevas generaciones, vienen nuevos riesgos, vienen nuevas oportunidades y tenemos que dejar sembrada la semilla para que haya mejores condiciones desde la parte legislativa. E impulsar y pedir al Ejecutivo, Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Institutos Constitucionalmente Autónomos, órganos que existen hoy en día, que den más oportunidad y apertura a las mujeres. Algo importantísimo sería ver lleno de secretarios en el gobierno, de secretarias, de mujeres secretarias en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en el gobierno municipal, ver que son mujeres de lucha y de trabajo las que encabecen espacios, como lo defendí también aquí en tribuna, que pudieran haber sido más las designadas magistradas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, porque desafortunadamente hay una enorme inequidad y elegimos a dos magistrados por una magistrada, siendo que hay un número muy superior de hombres respecto de las mujeres que ocupan esos espacios. Entonces tenemos que seguir luchando desde aquí para impulsar, cuidar toda esta situación que hoy en día sigue padeciendo la mujer y que lo vemos como reclamos que nos deben de rezumbar en los oídos que están haciendo las mujeres a nivel nacional con sus reclamos, con sus manifestaciones, porque siguen padeciendo muchas cosas que daña y que afecta su desarrollo dentro de esta sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.